Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Yo me llamo Priscila y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los Google Awards. Yo había oído hablar de ellos, ¿no? Cada año se habla un poco de los Google Awards, he visto vídeos sobre gente leyendo los premios y tal, pero yo nunca me había interesado realmente, realmente por estos premios. Y este año, en Amato os le gusta leer, en su canal, que os lo dejaré abajo, ella hizo un vídeo, hace creo que un mes quizás, o un poquito más, sobre los Google Awards y los Nebula Awards. Lo vi y creo que ella se va a centrar en leer los finalistas para mejor novela y no sé si también para mejor novela corta. Y después ella comentó en su vídeo que Emma Hiperbólica iba a hacer, se iba a centrar más en novela gráfica, cómic, más visual, creo, creo. Entonces, bueno, vi ambos vídeos, obviamente, os dejaré los dos vídeos en la cajita, descripción, y digo, bueno, va, a ver, yo también quiero estudiar al menos los finalistas y saber cómo va el premio y tal, y vi, tengo aquí el papel, que hay varias categorías, mejor novela, mejor novela corta, mejor relato corto, mejor serie, mejor trabajo relacionado y muchos más. Y digo, bueno, a ver si puedo centrarme al menos en tres categorías, que es mejor novela, mejor novela corta y mejor relato corto. Entonces, ¿por qué? Pensé que podría ser factible para mí, porque en mejor novela, tanto Piranesi como la ciudad en la que nos conocimos, creo que se llama en español, The City We Became, lo pongo aquí, también entran en mi reto de Gurrits de Mejor Fantasía del 2020. Entonces digo, bueno, pues, ah, y Black Sun. Entonces digo, puede ser, puede ser. Y además, varios libros yo ya los tenía, crichaos, digo, pues esta es la oportunidad de leerlos. Entonces he empezado por Mejor Relato Corto, porque son seis y digo, venga, va, los leo, que no me va a llevar tanto trabajo como leer novelas enteras, y hago vídeo y os cuento qué me han parecido. Así que vamos allá. El primero es Badass Moms in the Zombie Apocalypse, y en español lo podéis encontrar en Cronauta. En Cronauta han traducido este relato corto. Y me gustó muchísimo, me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Estamos en un mundo postapocalíptico con zombies, y a estos zombies les atrae mucho la sangre, la sangre. Entonces nosotros seguimos a un grupo de mujeres, que por supuesto menstruan, por supuesto, en este caso se quedan embarazadas. Hay una, nuestra protagonista, bueno, son dos, tienen una relación, son dos mujeres, y una de ellas está embarazada. Y vamos a ver qué problema hay con este embarazo. Porque por supuesto los zombies se van a sentir atraídos por la sangre. Me ha gustado muchísimo este relato. Espero haber explicado más o menos bien de qué va, y no dar mucha información, porque al fin y al cabo es un relato corto, y cuanto más dices peor, ¿no? Muy bueno, me ha gustado muchísimo. El siguiente relato que leí fue Little Free Library, de Naomi Kritzer. Y fue un relato muy adorable. Adorable y fantástico. Es una mujer que construye, monta una pequeña biblioteca delante de su casa, y ella va dejando libros, la gente se lleva libros, y la mecánica es que no, que tú te lleves un libro, y si puedes dejar otro, ¿no? Al menos no llevártelos todos, y que alguien vaya a la biblioteca, y no haya ninguno, ¿no? Entonces de repente como que, se están llevando todos los libros, y está vacío, y entonces ella deja una notita a la persona, le dice, disculpa, que me alegro mucho de que te gusten los libros, pero intenta no llevártelos todos a la vez, para que, ¿no? La gente tenga que coger, para coger. Y empiezan a comunicarse con notitas, y lo dejo ahí, lo dejo ahí. La historia es sorprendente, fantástica, y me gustó muchísimo, es muy adorable. El siguiente relato que leí fue Metal Like Blood, de T.K. Fisher, y este relato es más de ciencia ficción, y es un científico que ha creado a dos robots, hermano y hermana, y él tiene una enfermedad, se está muriendo, y tiene que abandonarlos, tiene que dejarlos durante un tiempo, pero él tiene miedo, porque él los ha creado muy puros, no saben lo que es la corrupción, no saben lo que es la mentira, y no saben lo que son otros humanos, han vivido los tres solos siempre, y él tiene que marcharse y dejarlos solos. De esto trata el relato. No os voy a decir más. Os puedo decir solo que van a encontrarse con otro ente, y ahí es donde empieza su aventura. Me ha gustado, me ha gustado bastante, pero no es de los que más me ha gustado. El siguiente relato se llama The Mermaid Astronaut, y es de Yuna Lee, y es un retelling de la sirenita, cosa que no me di cuenta hasta más adelante, como siempre, no sé qué me pasa con los retellings de la sirenita, que me cuesta caer. y trata sobre la sirenita, que tiene ganas de surcar el espacio, de visitar las estrellas. Y ella y su hermana lo hablan, van a visitar a la bruja del mar, y le concede el deseo de tener piernas, y poder irse, porque acaba de aparecer una nave en su mundo, y esta gente pues va a viajar por el espacio, entonces le concede el tener ya piernas para poder viajar con esta gente. Y lo consigue por un precio, que le dice que cuando vuelva pues pagará. Y entonces ella se va, y aprenderá cosas en este camino. Me ha gustado mucho también, ha sido tierno, ha sido... y ha sido bonito, ¿no? Esta vez, en este retelling, no es que la sirenita vaya detrás de un hombre, sino que va detrás de conocimiento y aventuras, y es algo diferente. Me ha gustado, me ha gustado, está bien, está bien. El siguiente relato se llama A Guide for Working Breeds, y este lo tiene traducido Cronauta también, y creo que se llama Una guía para razas trabajadoras. Y es un relato divertido. Los protagonistas son dos robots, uno es su mentor, y el otro es un robot que está un poco perdido en el mundo laboral. Y entonces le pide asistencia, le pide ayuda a este otro robot, y es cuando crean esta especie de relación. Y es un relato muy divertido. Me ha gustado, pero ya veréis que tampoco es de mis favoritos. Pero está gracioso, es como un relato más, ¿no? Light, para reírte un rato. Y el último relato se llama Open House on Haunted Hill, de John Weasel. Y me encanta. Este relato me encantó. Trata sobre una casa encantada, que se siente sola, que lleva mucho tiempo sin nadie, ¿no? Entre sus paredes. Y es el día de puertas abiertas. Hay una gente inmobiliaria que está allí para enseñar la casa. Y la casa, pues, intenta estar lo mejor posible, hace cosas para poder llamar la atención de los posibles compradores. Y veremos a gente entrar y salir de la casa visitándola. Me ha encantado este relato. Me ha llegado al corazoncito. Ha sido de mis favoritos. Entonces, estos son los seis relatos, que son los seis finalistas para mejor relato corto. Y... No sé, yo creo que ya habréis visto más o menos cuáles fueron mis favoritos. Entonces tenemos Varas Moms Varas Moms in the Zombie Apocalypse, de Ray Carson, que lo de Insinchrononauta, que me encantó. O sea, es muy cañero. Ay, creo que así lo han llamado. Creo que así lo han llamado ellas. Creo que ellas lo han llamado Madres Cañeras en el Apocalipsis Zombie, creo. Súper guay. La verdad es que sí. Y hay muchas relaciones de amistad y amor y un mensaje claro, ¿no? De este es mi cuerpo y yo decido sobre él, ¿no? The Little Free Library es un relato fantástico. Y... Ay, sí. Ahora me acuerdo. Está escrito como si fuera una fábula, como si fuera un cuento y me gustó muchísimo. Es como que vuelves a un poco a tu infancia, a leer algo así. Me gustó por eso. Era un poco nostálgico este relato. Después Metal Like Blood, que quizás fue el que menos me gustó, que trataba sobre los robots. robots, el hombre científico que crea estos dos robots y los deja solos y ellos pues van a vivir una aventura sin él. Luego The Mermaid Astronaut, que es el retelling de la sirenita, que fue... que me gustó. Tiene un toque triste, pero... estuvo bien. Después A Guide for Working Breeds, que es un relato así como más, ¿no? divertido. Y luego Open House on Haunted Hill, que te llega a la patata. Entonces, mis dos favoritos es el relato de los zombies, de Badass Moms in the Zombie Apocalypse y Open House on Haunted Hill. Esos son mis dos favoritos y esos son los que... cualquiera de los dos que ganase me haría feliz. Yo imagino que Open House es como... quizás es más enternecedor y yo creo que el que tiene más punch, el que tiene más... el que va a llamar más a la gente, el que va quizás a remover más y llamar más la atención es el relato de los zombies. Yo creo que... yo apuesto por ese que se va a ganar. Pero si podéis leer estos relatos, no dejéis de leer el de Zombie Apocalypse y el de Open House, que me gusta mucho. Así que bueno, hasta aquí mi opinión sobre los finalistas de Mejor Relato para los Hugo Awards. Entonces ya, como os iba diciendo, voy a intentar leer Mejor Novela y Mejor Novela Corta. Vamos a... al menos os digo cuáles son. Mejor Novela Corta tenemos a Fingna Nino Zipri o Chipri, Ring Shout de P. D. Ellie Clark, Upright Women Wanted, Come Tumbling Down, Riot Baby y The Empress of Salt and Fortune. Que The Empress of Salt and Fortune lo tengo para leer en mi Kindle porque también es parte de Goodreads. O sea, que eso seguro que lo leeré. Y de Mejor Novela tenemos Piranesi, que también entra para mi reto de Goodreads. The City We Became, que también entra. The Relentless Moon. The Relentless... The Relentless... Así que, como veis, pretendo leerlo. Luego, Harrow the Ninth, que sería Gideon, que tengo que leer Gideon este año. Tengo que leer Gideon. Black Sun, que también entra para mi reto de Goodreads. Y Network Effect, que es... el Matabot, ¿no? Y el primer se llama All Systems Reds, que me tiene que llegar de la biblioteca y ya he leído el 0.5 de esta serie. Bueno, no os preocupéis. Haré otros vídeos sobre los finalistas de Hugo Awards y ahí podremos hablar mejor. Ahora quizás ha sido un poco caótico, pero bueno, os iré poniendo las imágenes y yo creo que así iréis entendiéndome mejor. Pues hasta aquí el vídeo de... para los finalistas de Mejor Relato de los premios de Hugo. Y ya nos veremos en otro vídeo de los Hugo Awards. En la cajita de descripción os dejo el vídeo de Amatos Le Gusta Leer, de Emma Hiperbólica. Os dejaré también el enlace a... el premio de los Hugo. Pues espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya parecido interesante. Decidme si vais a leer alguno de los finalistas para los Hugo Awards de cualquier categoría. Y eso es todo. Nos vemos pronto. Cuidados mucho. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!